y la gente de youtube estamos el novio para canal ya sabes estamos con un sorteo más y esta vez sí ahora no va a ser de jugador ahora no va a ser va a ser de monedas voy a sortear 400 mil monedas como ven ahí las tengo bien puestos las 400 mil monedas y luego que tiene que ser para participar es darle que el vídeo compartirlo con sus amigos suscribirse y comentar hashtag a por los 45 el resultado lo daré cuando lleguemos a los 45 suscriptores y no olviden participar porque si más se quedan sin premio bueno sí porque si vemos que los llegan sin premio y así que nos vemos hasta la próxima chao